señores 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 bienvenido bienvenido a luika tv el canal que está revolucionando el contenido en las redes sociales y hoy venimos como de negro nosotros no sé por qué esta mujer y yo no sé cuál es la sinergia que tenemos que cada vez que ella sale de su casa y salgo de la mía venimos igual no sé por qué por qué será por qué será no lo sé pero ustedes que están ahí viendo este contenido digan si nosotros nos vemos bien así de negro porque queremos saber lo opinión de ustedes para saber no me apego un polo hecho negro entonces claro hoy tenemos al súper bunny señores pero el súper bunny vino como como te gustó y te gustó no me aconsejen es rompiendo que está señor el súper bunny siempre está aquí con nosotros todos los viernes así que hoy vamos a debatir un tema que tiene que ver con música urbana y ese es el tema que él maneja muy bien le gusta meterse y le gusta mencionar nombre porque aquí hay una ley el que no me menciona el nombre no puede hablar aquí real que sí señores hoy estaremos hablando con toda finura de los artistas urbanos que cuando graban un tema en vez de enfocarse en lo que es aprender todo lo que tiene que ver con este negocio de una vez dice mira luica vino con una gorra mañana yo me compro un sombrero y eso tenía mentira el artista urbano tiene que enfocarse usted tiene un tema sonando en la calle enfóquese en darle calor en inyectarle dinero en buscar la fórmula perfecta para permanecer dentro del género porque aquí hay muchos artistas urbanos intermitentes si hay muchos si hay muchísimos porque mira cuál es el detalle de los artistas los artistas aquí tienen un problema que lo voy a decir los artistas tienen un tema sonando en la calle o en los medios radiofónicos y tú lo ve a ellos con un aceite de pinga mano brother tú estás sonando con un tema tú tienes que enfocarte en darle calor como dice van y enfócate en tu carrera y sigue con la humildad porque aquí tigre loco que pegan un temito ya sé que rendí que son mejores que todo el mundo mira los artistas urbanos dominicanos especialmente tienen todo un factor en común y es no voy a decir no voy a decir que todos todos sean así se pueden sacar otro y es la indisciplina la mayoría son indisciplinados porque muchos salieron de un barrio no se enfocaron en estudiar o prepararse y dijeron déjame yo meterme a cantar en bowl y vivir de esto pero no te estás preparando para la vida no tú tienes tú tienes que saber cómo hacer tus cosas oye me hasta para limpiar zapatos tú tienes que tener disciplina un diplomado hasta para limpiar botas claro sé cómo ellos se enfocan de una forma tal que no están en esto de verdad atención calio 8 no te vemos por para que tú tenías con un tiri jala que yo estoy con la mujer de fulano que fulanito me tiró privado que este chismoteo por eso es que ustedes los dominicanos yo soy dominicano pero ustedes los urbanos específicamente no llegan a nada porque desde que él tiene un tema bonito sonando ya tú quieres venir con una actitud una forma y me refiero a casi todos los que están comenzando y lo que son establecidos porque cuando están al lado tuyo mi manito lindo después tuve el rato comiéndote en instagram diciéndote a darte el mal que tú vas a morir tirando cosas que te dijeron a confianza en privado y no fluyen en lo real por estar en una constante chismografía me entiendes lo que se han convertido en creadores de chisme se han olvidado de lo que es bregar con su música no porque mira algo van y como te dije fuera de cámara aquel artista que tienen un descontrol y todavía no sea no se preparan para lo que una carrera musical porque te voy a poner un ejemplo como dice yoli aunque tú salga de un barrio o donde sea el detalle está es que si usted no tiene disciplina y si usted no se prepara para lo que usted se va a enfrentar o sea si usted quiere ser artista urbano tú tienes que prepararse y saber lo que viene detrás de eso me entiende porque está por un ejemplo van y los artistas internacionales te voy a poner un ejemplo boricua que están que están más cerca que nosotros aquí eso tigre tú lo ves con un manejo mira disciplinado llegan a un sitio y es tranquilo con una decencia no vienen con esa arrogancia claro es un artista que tiene un equipo de trabajo que lo maneja me entiende por aquí aquí es si no es un chisme para tener relevancia en los medios tú no tú no suena aquí no y ellos te voy a dar un dato con relación a los boricuas si yo tienen un tema serio real contigo ellos no se limitan a hacer el negocio yo no le importa aunque yo te digan a diario te digan todo lo negativo con relación a tu vida pero a la hora de hacer un negocio se enfocan claro mira repartiendo eso que ustedes están diciendo yo hay algo que yo admiro mucho que va de la mano con eso que tú estaba diciendo hay algo que yo admiro mucho de los boricuas y ellos son muy unidos son muy unidos como tú dices yo no tiene que ver cosas personales yo no la ligan con lo laboral entonces aquí se da el caso de que hacen entrevistas fuera del país y acaban a su misma especie tú sabes que porque eso creadores de contenidos le encanta eso ellos te llevan porque saben tú grabaste un tema pero yo no te están llevando a la plataforma para que tú promociones tus contenidos un tema ellos te llevan porque escucharon que el artista fulano de tal te mencionó en algo que pasó mayormente ellos se tiran para adelante cuando dicen a le tiró a mi mujer en privado no se están enfocando aquí mira aquella artista que si es que por show de que por tu presentación en tarima hay tigre que aquí deberían ya de mira de enterrase porque hay artistas aquí mediocres en la tarima y hielo que tú dices es lo que tú dices sea hombre te voy a mencionar un nombre porque hay que darle un valor como yo nati donati oye yo no sé cómo que la gente está contratando a donati hermano un show mediocre loco no hay que se cansa fácil si te cobran tanto dinero pero para tocarte de que 25 minutos no hermano si usted no está preparado para usted toca por lo menos aunque sea 41 ahora vaya ese día y otro yo mel el meloso ese o también que dejar de estar vendiendo falacias porque mismo alfa dijo en días pasados que tú estaba de cricajado de los bolsillos y él tuvo que hacer un featuring para tú conseguir tres fiestas de gente está vendiendo falacias está vendiendo de mentira a la gente que ya todo el mundo está claro y salto de todas las lo que era de ustedes el príncipe barro en estos días lo veo en una plataforma que el verdadero rey del pop ahora va boni el día pasado escuché señores traten de grabar otros temas barro grabate dos temas se metieron javísimos pero comenzaste con con chichineo a creerte la película y hoy en día nadie se acuerda de al final le cuenta tuviste de un romance con una chica y ella brilló más que él sonó más que el mismo barro porque va a van y porque es que aquí loco un artista urbano tiene que hacer escándalo para que hablen de él tú no eres un artista urbano tú no eres un artista urbano yo creo que tú tienes que sonar con tu música no con chisme así es que se pegan tú no ha visto a dillon ahora señor oye dillon baby loco yo no sé como que 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 la sociedad loco está asumiendo loco artista como esa esa lacra pero es que estamos mal porque dillon no tiene la culpa de esa vaina dillon no tiene la culpa tiene la culpa el que le pone atención a la loquera de ese loco que esto tiene como yo digo siempre detrás de un vivo lo llevan a todas las plataformas digitales lo han creado es el problema que ha hecho de poner mucha atención fenómeno y está llevando cosas negativas no cosas negativas no cosas negativas sino yo yo lo veo como una estupidez claro que sí me entiende porque por ahí anda una tiktoker que que la que hace como la van a decir que me hay una rara oye que y que y que y que y que haciendo actividad en discoteca la venga la oye pero pero y de dónde diablo es que ustedes están pensando lo pero como a ti se te ocurre y a una discoteca un show en vivo acá a cantar y que una galleta y se resetea y está volviendo loca y en esa señora no tiene familia y mira pero ven acá no pero malo lo malo son los dueños discoteca ellos pero no pero ellos son los malos sabe por qué porque te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo una discoteca que tenga un rating que la gente va porque tiene un buen ambiente la discoteca loco dale calidad al público no me ponga eso disparate porque te voy a poner un ejemplo yo no voy a consumir viendo esa tipa yo digo me voy de aquí y esa loca sí porque tengo algún dato ese tipo de personajes llévenlo a un canal de televisión cuando necesiten un extra exacto de silva de boom a la hora de introduzcan lo en una comedia que ya como te conocen por la red de guau va a sumar un poquito exactamente en telemicro métanla para allá y ya encierrenla y si ustedes quieren ahí para que no salga más en los medios que se quede ahí un grupente un grupete de comediante con chale loco y este reloj que se ha convertido no pero el problema tenemos nosotros hoy los ciudadanos loco porque es que pero tú sabes lo tú sabes que lo peor que esa tipa se está ganando su cuarto en ticto hay gente que le dan cuarto para que ella diga esa vaina sí pero yo puedo cantar vamos a cantar yo no yo puedo cualquiera pues ya ahora mismo y ahora mismo cualquiera puede hacer un demo ya me puse para eso yo tengo yo tengo productores yo tengo productores tengo directores de vídeos me voy a ponerse un demo ya esa es la vuelta aquí en república dominicana para uno pegarse pero tiene que tirar a la competencia no no yo no voy a tirar a nadie yo no voy a tirar a nadie voy a hacer un demo atención nene te voy a frenar es verdad sí le voy a frenar nene pero no es nene la amenaza sino a dj nene mira tú sabes yo me puse a celular un artista se llama como el ancho del patio como que ella me tiene que tener un tema bueno ya para la voz del barrio ya para la voz del barrio esa chapa mira una vaina bien se tal esto está bueno creyendo está chismeando una vaina un juidero ese relajo ustedes tienen señores por eso que no duran grabamos un tema somos los maduros váyanse de ahí roche váyanse de ahí fulano y ellos lo miran y este pancho loco no van a llegar a nada enfóquense en el negocio y aprendan mira le voy a poner le escúchame que te interrumpa le voy a poner un ejemplo de un artista nuevo que no ha hecho escándalo escándalo no ha tenido de que un chisme con 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 fulanito y se enfocó en su música y está bien y por eso es que ahora todo el mundo le está tirando a él que es jizzi el de villadrícola te voy a poner un ejemplo mira yo que conozco allí si jizzi salió con su mentalidad de que los temas de van a pegarse como sea sin fitur y él porque porque el chamaquito tiene mucho talento oye oye tiene mucho talento ese chamaquito pero él se enfocó en que su música la que tiene que pegarse no dice que un ruido con fulano que le voy a tirar fulanito me entiende su música y lo ha hecho ahora qué pasa muchos tigres le tiran por detrás que lo que vamos un filtro déjame montarme en ese en ese tema y él no no ya los temas están pegados para que yo voy a su filtro y para qué mira lo más importante lo más importante es que el artista sepa que tenga talento que tiene talento que lo puede hacer es lo único que importa te digo por qué porque cuando el artista está convencido de que no tiene talento recurre a la vagamundería al tollo al disparate a caer bajo gracias gracias haraca kiko ya ese ese melodrama que tú tienes las redes túmbalo ya ponte hace música así es disciplina ante todo te quieren aprender del negocio acérquense a personas que verdaderamente lo van a llevar a la cúspide señores antes de terminar le quiero dar esta recomendación atención productor musical voy a hacer un dembow te lo dije lo voy a hacer así que usted si el productor musical escríbelo ahí en la caja de comentarios que voy a hacer un dembow a ver quién me va a producir yo bailo esto es luisca tv señores el super bani cómo te seguimos en las redes sociales el super van el tipo que ya no tiene gorrito señor esto es luisca tv el canal que está revolucionando el contenido digital